Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Brenda y este es mi canal Os doy la bienvenida a todos los que estáis ahí detrás, a los que estáis que hace tiempo a los que no, a los que sois nuevos y a los que por primera vez me estáis viendo Os doy la bienvenida y os invito a que os quedéis, que os suscribáis y que le deis al like si os ha gustado este vídeo, si queréis más vídeos de estos y que me dejéis en comentarios que Brenda os ha gustado más Así que vamos a empezar Bueno, como habéis visto en el título, es un haul de rebajas es el primer haul de rebajas que hago, son prendas, la mayoría de rebajas todas y si no, pues son muy baratitas y bueno, os he hecho el vídeo anterior de haul de mango pero quiero que estos vídeos de ropa, no quiero que haya tantos hauls seguidos pero sí quiero enseñaros la ropa y si no os la enseño ahora pues eso, que no sirve de nada porque no lo vais a hacer con él Así que vamos a empezar primero por mango que aunque haya dicho que quería separarlo pues me ha sido imposible resistirme y me he tenido que comprar tres cositas que os paso a enseñar Bueno, primero con el 30% de descuento cuando estaba con el 30% de descuento me he comprado estas gafas que me chiflan, son monísimas son así transparentes, como veis y bueno, son azules la verdad es que quería unas de estas, os la enseño como quedó quería una de estas transparentes pero, nada, esto es postureo y poco más porque para el sol no sirve porque te refleja mogollón haz un efecto rebote la luz chunguísimo luego me enamoré ya en temporada totalmente de este vestido que es así doradito como tejido durex es así en cuello pico tiene una lazadita detrás y la falda es frisada y es así mil quiero que veáis bien y nada, me enamoré totalmente de él y no lo compré en temporada pero bueno, lo compré con el 30% costaba unos 30 euros y bueno, yo lo pillé con el 30% y ahora en rebajas sé que está a 15% porque mi hermana nada, yo la verdad este vestido lo vi para ella porque se graduaba y nada, me gustaba este vestido para ella pero ella al final no quiso llevarlo y ahora en rebajas se lo compró y sé que le costó, pues eso, 15 euros me he pillado dos cositas en rebajas justo ayer mismo una es esta blusa top, camiseta no sé cómo se le llama es amarilla creo que pone que valía 8 euros pero me parece súper barata y bueno, la pagué 5 y por 5 euros pues no lo dudé y me la llevé porque quería una amarilla así para los pantalones cortos y eso y bueno, la verdad es que es ideal totalmente y bueno, nada veréis de todo pues como me queda estaréis viendo las imágenes luego me pillé esta que bueno, quería una blusita de este tipo es así es de rayitas negras y blancas es de mango es de las que va el brazo por aquí y bueno, me encantó me gusta mucho como me queda y su precio era de 17,99 y la pagué 12,99 y no es gran rebaja pero me gustó y tampoco, 13 euros tampoco me parece muy caro y me he pillado a principio de temporada esta chaqueta vaquera que os la enseño es así con todos rotos y bueno ahora en rebajas voy a intentar comprarme una que no esté con rotos y que sea más corta porque esta es así un tipo de boyfriend o Versailles y tal y no me gusta mucho como me queda o sea, me gusta mucho como me queda pero para cierta ropa quiero una que sea más corta así que nada esta me costó sobre unos 30 euros y no sé si está en rebajas aún así si yo encuentro link de todo lo que encuentre link os lo dejaré abajo en la cajita de info nada estamos con extra de varios luego continúo me pillé esta blusita que me chifla también es de principio de temporada es así rosita tiene la manga así abullonada que me encanta y es cortita o sea te llega justo a la cintura y bueno es así en un tejido tipo plumeti y me chifla o sea es así tiene un toque muy romántico muy bojo no sé me gusta mucho como queda y me había costado sobre 10 euros ahora me pareció haber visto alguna también en temporada o sea ahora en rebajas me pareció haber visto alguna y creo que sobre 6 euros o así luego me pillé en Stradivarius este top que es así negro tiene estos lazos que la verdad es que no sé cómo van porque lo compré en tienda creo que costaba unos 13 euros y lo pagué 4 3,99 y intenté fijarme en la página no había link o sea no estaba disponible para comprarlo y la verdad es que no sé cómo van las tiras estas no sé si van las dos juntas para un lado una por un lado y otra por el otro anudado en la espalda la verdad es que no tengo mucha idea si alguien la tiene y sabe cómo va que me lo diga por favor porque bueno me gusta mucho el color y otro top que me compré en Stradivarius es este de aquí que tiene esta tirita de encaje por aquí abajo y o sea en el pecho y por debajo también lo compré más que nada no para usarlo así como top es la talla M y costaba 12,95 y la pared 3,99 lo compré sobre todo porque sujetadores lenceros y así tal me cuesta mucho encontrar alguno y para poner por debajo de un jersey y que se vea el encaje este me gusta muchísimo así que nada una buena compra me pillé también esta camiseta de los ramones que la verdad siempre quise una pero me parecen que son súper caras y la conseguí en rebajas por 5,95 o 5,99 no sé es de Stradivarius igual y valía 16 y yo 16 euros no la pago pero 15 pues sí o sea 5 sí y nada me gustó muchísimo y eso me pillé dos pantalones cortos en Stradivarius que estos creo que los tienen como producto de continuidad continuidad y uno es este es así amarillo es pantalón corto tiene bolsillito y aquí un nudito la verdad es que hombre no son de las cosas que mejor quedan o por lo menos yo creo eso pero son muy fresquitos y cómodos para ir a trabajar y eso pues está muy bien y este otro con este otro estampado que bueno pues me gustan mucho son fresquitos son cómodos y en realidad es eso lo que yo busco luego me pillé en Stradivarius también este pantalón pitillo negro es un pantalón pitillo nada sencillo negro no tiene rotos aunque parece que es peros arrugados y me costó sobre 20 euros no sé si están rebajas o si es producto de continuidad pero bueno ya sabéis que os dejo el link de todo lo que encuentre abajo en la cajita este y me me pillé todo pantalones cortos así que paso a enseñaroslo uno es este disculpad que están un poquito arrugados pero bueno o porque los pedí por internet o o porque nada ya los usé y me toca plancharlos este me encanta estoy súper enamorada de rayitas es negra con beige un beige súper bonito y me encanta la verdad es que estoy súper enamorada este costaba 20 euros y lo pagué 10 luego este otro que es así color burdeos tiene el volantito en el en el bajo de la pierna y me gusta mucho el pico que hace aquí y nada también me costó sobre 10 euros y nada luego me pillé este así color coral como mis labios hoy me gusta mucho tiene bolsillitos es un poco el estilo de los de estadio varios y la tela hace como un dibujito de unas palmeras no sé si se llega a apreciar y bueno me chifla la verdad es que estoy súper contenta y creo que me costaron sobre 11 euros o 12 cada uno y luego este otro que me tenía enamorada y lo tuve que pedir solo por internet porque no lo había aquí en tienda es así en azulito con beige y me gustan mucho estos tonos para el verano también de goma elástica bolsillitos y el mismo peso en pulambier me compré dos cositas bueno os las enseño mejor me pillé estos colgantes que la verdad me lo pillé sobre todo por este de aquí porque tengo una cadenita de toes y el losito me aburrió un poco y le quería cambiar uno y bueno justo quería este y bueno me pillé todo el pack pues por este solo pero no me importa porque eran de 10 euros y me costó 1,99 así que súper súper comprado luego para el cumpleaños de mi hermana yo le había pillado esta chaqueta pero ella no la quiso y tal y la devolvimos porque yo de aquellas no me quería comprar una chaqueta pero me hace falta en realidad renovar este tono y bueno es una chaquetita así tipo oversize tiene bolsillito y tiene tres botones por el centro era de 20 euros y la pagué 9,99 talla bastante grande porque es la talla S la verdad es que está súper bien porque la compré en la tienda y este tipo de cosas en las tiendas siempre están todas enganchadas y la verdad estaba en perfecto estado alguien la habrá cogido por internet o algo y la habrá devuelto luego me pillé un vaquero azul súper sencillo no tiene nada es de tiro alto como me gustan a mí lo pagué súper bien de precio 7,99 y costaba 18 así que perfecto las cositas que me gustan a mí bueno bonito y barato y por último me pillé dos pantalones mom gym que la verdad me he resistido mucho a esto y la verdad es que me encanta no es un vaquero que tenga un corte que te haga un tipazo que flipas pero la verdad es que son muy cómodos bueno me pillé este que es azul más oscurito de pulambier también costaban 26 euros cada uno y estaban a 16 bajaron 10 euros pero no me importa este la verdad es que me ha costado mucho encontrar la talla 36 iba todos los días a la tienda las dependientes ya me conocen vamos de aquí a la china y iba y le desmontaba todo el chiringuito a ver si había una talla 36 hasta que un día iba súper pillada de tiempo al trabajo y entro y digo ostras la 36 y nada llegué tres minutos tardes al trabajo por culpa del vaquero y luego me pillé este otro que es así más clarito y este no sé por qué pero me es más cómodo que el otro pero bueno es la misma talla es el mismo modelo es todo no lo entiendo pero no me importa eso que me encanta y qué más no hay nada más que así el último ensara os enseño me he pillado dos blusas esta me la pillé a principio bueno a principio de temporada no pero sobre mayo o así tal es negra de cuadritos bichí tiene volantitos y hasta así un corte abajo con vuelo y detrás tiene pues unos botoncitos que me encantan y bueno la blusa costaba creo que no sé si 20 o 15 o algo así y la habían más todos y la siguiente blusa me la compré ayer costaba 19,95 y me costó 13 euros y es la talla XL es súper grande yo soy la talla M pero justo es un corte que es así como crop top y bueno no me importa que sea XL porque así me queda más larguita y bueno la verdad es que me encanta como queda y me fijaré por internet a ver si hay algún otro color porque me gusta mucho este tipo de blusas así cortitas para los pantalones mom gym luego me pillé dos jerseys invierno porque yo pensando ya en el invierno uno es este amarillo mostaza que me chiflas así oversize este costaba 29,95 y estaba 15,95 este tipo de jerseys lo pongo mogollón es lo que siempre me compro para invierno y para usar así de batalla digamos de diario y bueno nada el color me enamoró y no lo dudé y luego me pillé este que ya estaba enamorada yo de este en temporada pero por H o por B no me lo compraba y es este de aquí que es así blanquito y que tiene las mangas así con volantitos y es que me encanta me encanta el blanco me encanta este color y el tejido que tiene es súper pesado que es lo malo y es lo bueno y tiene una caída así que nada chicas y chicos este ha sido haul de rebajas de primeras rebajas algo más me falta un pedido de pulambier que bueno eran dos jerseys de invierno también y bueno alguna cosita más caerá pero os lo dejaremos para el siguiente vídeo así lo subo ya mismo esta semana así que sin más me despido espero que os haya gustado ya sabéis que si es así regalarme un súper like que yo os lo agradeceré con todo mi corazón del mundo y quedaros y suscribiros a canal así que sin más nos vemos la semana que viene un besito muy 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 grande chao